Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos muy felices de darte una cordial bienvenida nuevamente a nuestro repaso de la lección. Estamos transmitiendo desde el centro de producción de nuestra asociación metropolitana en la Ciudad de México y queremos agradecerte porque cada semana tienes el detalle de mirar este repaso y esperamos que esté siendo de bendición para tu vida, para tu estudio personal y también por si eres un maestro de escuela sabática que tiene que exponer la lección en su iglesia, que este repaso sea de bendición para ti. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 4 que se titula Ser y Hacer. Me gustaría introducirla de la siguiente manera. Creo que todos hemos escuchado hablar del famoso equilibrista Charles Blondin. Fue un equilibrista francés y se caracterizó por cruzar muchos lugares en la cuerda floja, pero sobre todo las cataratas del Niágara. Imagínate cruzarla y además lo hizo un día con una persona sobre sus espaldas. Y bueno, estaba allí en 1860 el príncipe de Blondin. Estaba mirándolo, lo vio cruzar con este asistente en la espalda y cuando Blondin llegó le dijo a este príncipe británico si quería subirse en la espalda también. Él podía llevarlo al otro lado. Por supuesto, este príncipe británico dijo no, 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 yo te admiro y me gusta mucho lo que haces, pero yo no me voy a subir en tu espalda. Hermanos, qué interesante esta historia. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo ver, no es lo mismo escuchar lo que otros hacen, pero es muy diferente cuando nosotros lo tenemos que hacer. No es lo mismo. Me parece que en la vida cristiana sucede igual. No es lo mismo decir, no es lo mismo ver que otros lo hagan, no es lo mismo cuando nosotros tenemos que hacerlo. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Si queremos nosotros realmente ser verdaderos cristianos, hay que hacerlo, pero hay que demostrarlo también con una vida práctica. Ya vamos a ver de qué se trata esta lección. Como verás, la lección será muy interesante, práctica y motivante. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Como cada semana queremos darle la bienvenida a nuestros dos amigos de esta mesa, el pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo, Isidro López. Gracias por estar con nosotros, pastor. Le damos una correla. Pues estamos aquí listos para ir al repaso de esta lección que es muy interesante en lo que tiene que ver con tus acciones. Hablan tan fuerte que no escucho tus palabras. Así es. Entonces me parece que esa es la gran enseñanza que tiene el libro de Santiago para esta semana. El énfasis está en el ser, pastor. En el hacer. Yo soy por lo que hago. Entonces si las personas no me ven, ¿qué hago? Entonces no soy lo que yo digo. Soy así medio filosófico desde hace rato. Pero está unido, ¿verdad? Está unido, sí. Está unido. Hay que hacer y ser y ser y hacer. Sí, ser y hacer. Pastor Ramírez, ya te estoy cambiando el nombre, pastor. Bienvenido a esta lección número cuatro, pastor. Gracias, pastor. Y estamos aquí pues listos para considerarla. Y en esta lección que se llama ser y hacer. A veces creemos que somos, pero no hacemos. Lo que hacemos demostrará si somos. Así es. Y ahorita vamos a buscar un trama lenguas, ¿verdad? Pero a ver si nosotros confundimos, pero esa es la idea. Muy bien. Si les parece, ahí vamos a proporcionar el bosquejo que cada semana compartimos con la gente que nos escucha. El primer punto, pastor, ¿cuál sería? Sí, de acuerdo a lo que nosotros encontramos aquí en la lección, la parte del domingo y el lunes, sería vive lo que conoces o lo que predicas. Porque muchos de nosotros predicamos las cosas. Es bien bonito decirle a otros lo que tengan que hacer. Cuán difícil a veces es que te lo pongas tú mismo como traje, ¿no? Yo digo siempre, pues el traje a la medida es para el pastor Abraham, ¿verdad? A mí me queda grande, pero a veces es a mí al que me queda y a él no le queda. Y simplemente a alguien más se lo aventamos, ¿no? Correcto. Así que el primer punto, ¿vive lo que conoces o vive lo que predicas? El segundo punto, pastor Abraham. El segundo punto, pastor, obediencia por fe. Ya dijo el pastor que hay que vivir lo que predicamos. Pues no es tan fácil a veces. Y por nosotros solos no podemos. ¿Cómo poder lograrlo? ¿Cómo poder vivir lo que predicamos? Solamente por fe en Cristo Jesús. Claro que sí. Basados, por supuesto, en el amor. Y el tercer punto, si les parece bien, útiles en el mundo, ¿verdad? De eso habla la lección. Sí. Habla de que justamente al final, casi podríamos nosotros decir, al fin de todo discurso oído por las dos primeras partes es este, que en el mundo hagas, porque si no haces, no eres. No eres. Es una lección interesante. Muy bien. Así que con esto vamos a cerrar este primer segmento, los tres puntos del bosquejo, vive lo que predicas, obediencia por fe y útiles en el mundo. Vamos a hacer una breve pausa y un momento regresamos al desarrollo de esta lección número cuatro, ser y hacer. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos listos para desarrollar y estudiar juntos la lección número cuatro, ser y hacer. No queremos hacerlo sin antes pedir la bendición de Dios. Les invitamos a que nos acompañen en esta oración. Cariñoso Padre, queremos suplicarte que tú puedas tomar posesión de nuestras mentes y de nuestras palabras y que podamos, Señor, solamente pronunciar lo que es de acuerdo a tu voluntad. Que esta lección, Señor, nos ayude no solamente a ser verdaderos seguidores tuyos, sino que ese seguirte se demuestre también en una vida de obras, una obra de beneficio para la gente que nos rodea y que a veces está menos favorecida. Pedimos que tú nos bendigas, que pueda ser claro el mensaje que provenga de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, empecemos entonces con esta lección número cuatro, ser y hacer. El primer punto vive lo que predicas. Pastor Abraham, Pastor Isidro, ¿no siempre lo que somos es la realidad? Porque a veces solamente imaginamos que somos, pero no somos. Sí, se escucha así medio raro, ¿no? Imaginamos lo que somos, pero no somos. O a veces la gente ve algo que somos y la verdad es que no somos también. Entonces, la invitación de la lección de Escuela Sabática que estamos estudiando aquí a Santiago, justamente dice que a veces algunos de nosotros nada más escuchamos la palabra, ¿no? Oímos la palabra, pero no practicamos la palabra. Ese es el gran problema, ¿no? Y por eso es que aquí trae el ejemplo del espejo, dice el versículo 23, si alguno oye la palabra y no la cumple, es semejante al hombre que mira su rostro en un espejo, ¿no? Se considera a sí mismo, se va y pronto se olvida cómo era. Es decir, al espejo vamos por una razón, ¿cómo me veo? Pero en ese cómo me veo es posible que yo esté equivocado de cómo me veo. Es posible que yo estico. En otras palabras, es posible que yo me vea bien, pero tengo manchas en la cara. Es posible que me vea bien, pero mi ropa esté sucia. Y yo digo, bueno, pues no está tan mal. Bueno, no está tan mal para quién. Para mí no está tan mal. Pero es posible que cuando yo salga y los demás me vean, dicen, oye, ¿a este cómo se le ocurrió salir así, no? Mira cómo viene manchado con el traje. ¿Qué le pasa a este? Entonces, el espejo cumplió su función. Pero ¿dónde está el problema? No le hice caso a lo que el espejo me estaba mostrando. Ese es el gran asunto que dice Santiago, que debiese producir la palabra. Nosotros conocemos la palabra, pero mientras no dejemos que la palabra impacte en nuestra vida, la pregunta es, ¿y eso de qué sirve? Viviremos una vida de apariencia, entonces. Sí, una vida donde los demás podrán ver que quizá, entre comillas, moralmente estamos buenos, éticamente puede ser que estemos haciendo lo correcto, pero desde el punto de vista espiritual que es el asunto, estemos totalmente esfasados. Correcto. Peligroso, Pastor Abraham. Sí, Pastor, porque el que se mira en el espejo, que es la ley, ¿verdad? Y entonces considera su vida, puede ser que tenga un falso concepto de sí mismo. Me veo bien. Y como el joven rico yo aquí le puse, se daba su manita de gato diario, ¿no? Pues este, obedezco a mis padres, guardo la ley. Guardo la ley. Está bien, estoy bien. Voy por buen camino. Ajá, sí, estoy bien, ¿no? Yo creo que no era una religión de apariencia, sino de engaño, ¿no? Porque ponía su confianza en lo que él hacía. Pero sus motivos, como sabemos, no eran los correctos. Entonces, como dice la parte del domingo, debemos saber exactamente quiénes somos. ¿Qué estamos mirando en el espejo? En verdad lo que hacemos, lo hacemos con un motivo verdadero. Lo que nos impulsa es Cristo Jesús. Lo que nos impulsa es la palabra, la ley. O solamente obramos por la apariencia y tenemos entonces un falso concepto de uno mismo. El problema del joven rico es que él guardaba los mandamientos porque era real. Eso él lo hacía. Como tú dices, todo el día se daba su manita de gato con eso. Pero pastor, yo me puedo imaginar, por lo que Jesús le dice, es que nunca vio por las viudas, que lo vamos a ver más adelante. Nunca vio por el necesitado. Nunca puso esa fe en práctica. Este, no hizo nada por alguien que se cruzaba en el camino. Y entonces él decía, yo estoy bien, estoy yendo hacia la salvación y vida eterna. Pero sus frutos decían otra cosa. ¿Ahí está el problema, pastor? Sí, así es. O sea, él no, sus hechos no demostraban los motivos indicados o verdaderos o justos, por lo cual se deben hacer las cosas. Ya hemos dicho que las obras deben ser motivadas por el amor y por la fe en Cristo Jesús, que ahorita es lo que vamos a hacer a continuar. Sí, de hecho, justamente el joven rico tenía ese problema. El problema es que cumplir la ley desde el punto de vista de la letra parece que es fácil. Cumplir la ley desde el punto de vista espiritual es imposible, porque solamente personas espirituales lo pueden hacer. ¿Y cómo es que una persona se convierte en espiritual? Pues cuando estudia la palabra y después la encarna, la encarna. Por eso es que esta primera parte de la lección nos dice qué tengo que hacer o qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer? Pues tienes que ser una persona que viva la palabra, porque dice el versículo 22 del capítulo 1, pero ser cumplidores de la palabra y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, yo nada más escucho, pero no guardo la palabra, me estoy engañando. ¿Qué pasaba cuando el joven rico él se estuvo engañando todo el tiempo? Porque él pensaba que sí guardaba la ley. Cuando llegó con Jesús le dijo, oye, pero yo pensé que ibas a decir algo nuevo. ¿Por qué es lo que hago? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, ¿por qué me dices lo mismo que ya sé? Y entonces, ¿a poco no es una buena pregunta? ¿Por qué me dices que haga lo mismo que ya sé que debo hacer? Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo fue demasiado bueno a no decirles que no haces lo que tú dices que debes hacer. El Señor Jesús le dijo, no, mira, te hace falta un poquito. Vende lo que tienes, dalo a los pobres, es decir, vas a hacer por tu prójimo lo que no has hecho en toda tu vida. Vas a vivir ahora sí la religión. Y entonces ahora él dijo, ah, no, así no, Señor. Si yo tengo que hacer por las personas otras cosas, así no. Ese me parece que ese es el gran problema. Por eso es que nosotros podemos decir, creer que con oír ya es suficiente, la persona se engaña a sí mismo. Aquel que nada más lee y oye sin que lo viva, tampoco tiene utilidad. Por eso es que nosotros podríamos decir, lo importante es vivir lo que se escucha. Porque oír sin hacer nunca causará placer. Pastor Isidro, ¿y qué pasó con Pedro? Porque también se menciona allí el caso de Pedro. Pedro dice, Jesús, mira, yo no me voy a abandonar, preocúpate por estos once, casi casi le dice, de mí no, porque yo voy a estar contigo hasta el final. Y al final, Pastor, termina negándolo. Sí, el Padre es volvo. Aquí tenemos justamente dos personas que son muy interesantes. Uno que dice, yo ya lo guardé y el otro que dice, pues es que, ¿a poco hay algo que yo tenga de defectos? Oye, es que me van a negar todos ustedes. Espérate, Señor, parece que tú no me conoces. Bueno, el que sí lo conocía era Jesús. Él es el que ni siquiera se conocía a sí mismo, ¿no? Él se veía en el espejo. Pasa el concepto de uno mismo. Sí, él se veía en el espejo y decía, no hombre, qué bárbaro, yo sí soy fiel. No soy como Juan, no soy como Tomás. Esos ingratos sí que son terribles, pero no, yo, yo, hombre, si cada vez que yo me veo en el espejo me veo fuerte, yo nunca voy a negar a Jesús. Y cuando Jesús le dice, me vas a negar, me vas a negar tres veces antes que el galle cante dos veces. No, ¿cómo está eso, Señor? No creo. No creo. Y pues, ¿cómo que no creo? O sea, lo hizo. Entonces, yo creo que, que justamente ese es el gran asunto, ¿no? Él a veces, dice Pablo, tener un alto concepto de sí mismo, que está mucho más allá. Pero Dios espera. Pedro conocía al Señor. Lo que le había dicho cuando el Señor, miren, antes de que el gallo cante, me vas a negar. Él le había dicho, a ver, Señor, ¿cómo le hago para que eso no pase? Esa era la pregunta. Esa era la pregunta. Por eso es que el qué que estamos viendo es importante, el cómo lo vamos a ver en el próximo segmento. Pero, pero me parece que es ahí donde está el, donde está el punto, ¿no? Cuando, cuando el Señor ya le dijo qué va a pasar y no le hace caso a la palabra. Ahí es cuando él, oye, él tenía al Maestro. Oye, Maestro, oye, Señor, ¿y cómo es que no, que esto, qué puedo hacer para que esto no pase? Sigue confiando en sí mismo. Pastor, yo me imagino a Pedro y al joven rico siendo miembros de una misma iglesia. A la iglesia que tú y yo también asistimos. Y el joven rico y Pedro tienen un alto concepto de ellos mismos. Creen que la pueden hacer y que con lo que están haciendo es suficiente para eso. Pero escuchan la palabra de Dios, escuchan a Jesús hablándoles y entonces uno dice, se revela y dice, si yo con lo que hago es suficiente. Para mí esto es suficiente. Y se va. Y el otro comprende lo que el Señor le dice y entristecido, ¿verdad? Dice, no estoy haciendo lo correcto. Y entonces va y sigue una vida útil. La pregunta es, si el joven rico se fue y no lo hizo, Pedro sí lo hizo, nosotros, ¿qué camino vamos a tomar? Correcto. Me parece que esa es una buena pregunta para cerrar este primer segmento. Y vamos a hacer una pausa muy breve y regresaremos a la segunda parte de esta lección tan interesante, lección número 4, Ser y Hacer. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 4, Ser y Hacer es el título. Y ya analizamos la primera parte que tuvo que ver con, vive lo que predicas, que prácticamente podríamos resumirlo en, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir lo que predicamos. Vamos a la segunda parte, ¿cómo hacer? Y en esta parte vamos a hablar justamente de la obediencia por fe. Pastor Abraham, Pastor Isidro, la lección es clara. Tenemos nosotros que ser hacedores de la palabra, pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, el versículo 25 del primer capítulo de la Epístola de Santiago es uno de los, yo creo que es de lo más bonito, ¿no? Porque justamente dice, pero el que mira atentamente en la ley perfecta y después dice la ley de la libertad y persevera en ella, y no es oyente, olvidadizo, sino cumplidor, éste será feliz en lo que hace. Bueno, esto es justamente el asunto complicado, ¿no? Porque el qué ya se nos dijo, pero el cómo es más difícil, es decir, ¿cómo vivo lo que predico? Porque ya entendí, yo debo predicar que no matar, no robar, no esto, no lo otro, este, un estilo de vida diferente, hay que consumir más, más granos, más, pero ¿cómo lo logro? Bueno, justamente cuando Santiago menciona este texto, que algunas personas dicen, oye, pero parece que está fuera de lugar, no, lo que él dice es, es que todo lo haces otra vez por fe, ¿cómo puedes guardar una ley perfecta? Bueno, la ley, de acuerdo a lo que dice Santiago, es perfecta porque Dios la promulgó y Dios la reveló. También es perfecta porque no le hace falta más nada. ¿Qué otra cosa le hace falta a la ley? Yo más de una vez he analizado la ley, ¿qué otra cosa le hace falta? Realmente no le hace falta nada porque de ahí se desprende todo. Y es perfecta porque justamente aquel que confiando en Dios se arroja a los pies de él y Dios le dice que tengo un estilo de vida diferente, entonces la pregunta es, oye, ¿y qué es lo que debo hacer? O sea, realmente, ¿cómo es mi actuar? ¿Cómo debe ser mi actuar? Y entonces Dios dice, mira, es por fe. ¿Ves esto que está aquí escrito? Todo lo puedes guardar por fe, porque en primer lugar, por eso decíamos, le llama una ley perfecta porque fue dada por Dios. Y bueno, si fue dada por Dios es una ley perfecta que no le hace falta nada. Y ya no es ni tampoco perfectible, ya es perfecto en sí misma. Y entonces yo digo, ¿pero cómo puedo guardar a lo que es perfecto cuando yo soy imperfecto? Pues tenemos que aceptar que otra vez es por fe. Por eso es que algunas personas cuando condenan a Santiago, me parece que lo hacen de manera injusta, porque Santiago dice lo mismo que dice Pablo. Aquí un texto tiene la lección que está en Romanos 2.13, donde dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados. Es lo mismo. Que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Santiago está diciendo, para que tú vivas o guardes esa ley perfecta, tienes que hacerlo por una confianza total en Dios. Entrégate a Él y Él te va a ayudar para que vivas una vida transformada. Pastor Isidro, y me parece que aquí hay un punto también importante. Dice que es la ley de la libertad. Así es. Algunas personas, y ya lo hemos mencionado en lecciones anteriores, piensan que la ley es coercitiva, que la ley es prohibitiva, que la ley es para no dejarte ser feliz. Y cuando Santiago dice que realmente, cuando cumple la ley, eres feliz porque la ley te cubre. Sí, porque en Séneca, el gran pensador romano dijo, el obedecer la ley y el obedecer a Dios es la libertad. Cuando obedeces a Dios te da libertad. Y si nosotros obedecemos la ley, entonces nos va a también traer libertad. ¿Verdad? Porque justamente dice, es la ley de la libertad. Entonces, el hacer la voluntad de Dios a través de su ley produce paz en la persona. O sea, cierto, vamos a tener a veces algún interrogante y lo que es, pero te produce paz, porque después de todo dices, bueno, pero yo hice lo correcto. O sea, ¿qué hice fuera de? No lo hice. Entonces, eso me tiene que dar confianza y me trae tranquilidad. Claro. Definitivamente. Pastor Abraham. Pastor, lo que se nos pide y lo que nos marca la ley, eso es lo que tenemos que hacer. Es el ideal de Dios para nosotros. Es el ideal de vida de Dios para nosotros. Y cuando lo consideramos, desde el punto de vista hacer, pues se nos hace imposible. Porque es imposible para un ser humano hacerlo. Pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Entonces yo digo, ¿cómo logro el ideal de Dios para mí? Porque sí lo quiero. Claro. Sí quiero. El hacerlo está en mí, pero... Exacto. Sí lo quiero. Deseo hacerlo. ¿Cómo le hago? Pero yo solo no. ¿Cómo le hago? Bueno, aquí aparece entonces el Señor Jesús. Nosotros no podemos hacerlo. Pero Él sí puede hacer que nosotros lo hagamos también. Entonces, hemos de poner nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús. Creer en Él como nuestro Salvador. Aceptarlo como nuestro Salvador. Y cuando nosotros hacemos eso, llegamos a ser, a ser cristianos. Porque creemos en Cristo Jesús por la fe. Y entonces ya creemos en Cristo Jesús. Y Jesús nos da la capacidad para entonces hacer las cosas. El hacer es consecuencia del ser. Porque el joven rico hacía. Pero no era. Pero no era. Creo que ese es el concepto que maneja la lección de esta semana. ¿Sí? Nosotros creemos en Cristo Jesús. Somos cristianos y entonces hacemos. Por eso la lección se llama ser y hacer. Pero es un acto de fe, pastor. Es un acto de fe. Un acto de amor. No vamos primero... No podemos poner nuestra atención en el hacer por sí. Por sí. Si no, hemos de poner nuestra atención en llegar a ser cristianos por la fe en Cristo Jesús. Vivir en una comunión con Jesús para que Él nos habilite. Exacto. Correcto. Tú lo has dicho bien, pastor. Para que entonces podamos hacer las cosas que se nos pide conforme a la ley de la libertad y la ley perfecta, como decía el pastor. O sea, no es con voluntad propia, pastor. No es porque yo me esfuerce en hacerlo. Ahí está el problema, me parece a mí. Sí, es que justamente ese es el énfasis que algunos ponen y que algunos por eso llaman a nuestra iglesia legalista. Porque piensan que nosotros todo lo hacemos para poder obtener la salvación. Y realmente lo hacemos porque ya somos salvados. Amén. Por gracias. En Cristo Jesús ya somos nuevas personas. El problema nunca va a estar con la ley. El problema va a estar en nosotros mismos. Porque, otra vez volvemos aquí. ¿Cuál es el punto básico? El punto básico es que la ley debemos obedecerla de corazón. Es decir, de manera interna. Vamos a usar eso, ¿no? Porque me parece que a veces de corazón algunos lo ven casi siempre como un órgano, así, muy, muy, pero es el asunto interno, ¿no? Tengo que dejar primero que Dios venga hacia mi interior, me purifique, y después tengo que dejar que el Espíritu Santo venga, viva en mí. Y ahora sí, Él va a producir el fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es una obediencia a los mandamientos de Dios que me voy a gozar justamente en hacerlos. Porque nunca el problema va a estar en la ley. El problema es estar en cómo yo quiero alcanzar el cumplimiento de la ley. Y la verdad es que la lección tiene un pensamiento al final. Dice, lo hacemos no para ser salvados, sino por la libertad que nos viene de saber que hemos sido salvados y ya no estamos condenados por la ley. Ya no estoy condenado por la ley. Entonces, si la ley no me condena, es una felicidad para mi vida. Porque yo tengo que aceptar lo que es así. Por eso es que Santiago dice, hay que perseverar en ella, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, éste será feliz en lo que hace. Claro que podemos ser felices. O sea, la ley no es para que... Es para sufrirla. Para que estemos angustiados, que estemos sufriendo. Es para gozarla. Es para gozarse en una vida transformada. En otras palabras, cuando yo no robo, no mato, o no admitero, no miento, cuando todos esos no se transforman en mi vida, fíjense, esos no hacen que mi vida sea positiva. Porque ahora quienes van a decir que no robo son los que me rodean. Yo simplemente voy a decir, ¿sabe qué? Que yo respeto a la razón humana. Amo a mi prójimo como a mí mismo. ¡Guau! ¡Qué transformación! Bueno, por eso es que nosotros veíamos esto interesante. Cuando esto viene en mi vida, puedo amar a mi enemigo. Porque nunca le voy a desear mal. ¿Y por qué no le voy a desear mal? Porque sé que no debo matar. Y eso ya es una parte integral de mi existencia. Entonces, puedo amar a mi enemigo sin ningún problema, haciendo lo que el Señor Jesucristo dijo que se tenía que hacer. Entonces, esos no terminan siendo un sí soy muy feliz. Sí, sí soy feliz porque eso se transforma en algo positivo en mi existencia. Correcto. Sí, porque la ley, además de conducirnos al ideal del que estamos hablando de Dios, pues también nos da felicidad. Claro. ¿No? La ley nos libra de nuestros intereses y nuestros deseos injustos y malos. El robar. Hay personas que sienten el impulso de estar tomando lo que no es suyo. Pobrecillos. Es que estar agarrando lo que no, y dean y ven. Somos libres de todo eso, bendito sea Dios, porque la ley está dentro de nosotros. Y sobre todo gente que a veces tiene, que eso es lo peor. Yo estaba, justamente hoy en la mañana estaba leyendo de un jugador de fútbol americano que lo encontraron robando una tienda. Y artículos que uno dice, un perfume, por ejemplo. ¿Cuánto puede valer para alguien que gana miles de dólares? Un perfumito. Pero lo agarraron con eso, o sea, nosotros no nos tenemos que preocupar por ello. Porque el Señor Jesucristo cuando viene, transforma nuestra mente de tal manera que ahora yo soy respetuoso. Y si tengo que pagarlo, lo pago. No pasa nada. Imagínese estar deseando lo que otros tienen. Sí. Dice la ley. Es una desgracia, ¿no? Ay, el carro de aquel me gusta. Y yo tengo este chiquito. Aquel tiene su pantalla y yo tengo eso. Y no es feliz. Así es. Cuando la ley se encarna por la fe en Cristo Jesús, somos felices. Amén. Tenemos contentamiento con lo que tenemos y lo gozamos. Amén. No cabe duda que la ley es la ley de la libertad y la ley de la felicidad. ¿Qué es lo que dice Santiago? Vamos a hacer una segunda pausa y vamos a regresar para concluir esta lección tan hermosa. La lección número cuatro, ser y hacer. Ya, volvemos. Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección tan hermosa. La lección número cuatro, ser y hacer. Una lección práctica que justamente nos dice no solamente qué hacer. No solamente nos dice cómo hacer, sino ahora nos dice dónde hacerlo. Así que vamos a entrar justamente a esta tercera parte. Útiles en el mundo. Pastor Abraham, Pastor Isidro, yo puedo decir que soy. Puedo decir que he hecho. Pero si la gente no lo ve, en realidad, Pastor, no soy. Ahora con mucho trabalenguas, ¿verdad? Sí, sí. Yo espero que los hermanos que nos están viendo no digan algo que digo. Pero es que es así. Lo primero que las personas siempre van a ver en nosotros es lo que somos. Pero lo van a ver en nuestras acciones. Si ellos no ven nuestras acciones, simplemente verán que somos uno de los más habitantes de este mundo. Porque todos los habitantes de este mundo actúan de una manera. Pero cuando nosotros actuamos de una manera diferente, cuando nosotros hacemos lo que otros no hacen, entonces la gente pregunta, pregunta por qué, por qué. Y entonces justamente Santiago tiene esa particularidad de llamar la atención, ¿no? Porque en el versículo 26 y 27 del capítulo 1 que estamos analizando, Santiago dice de una manera muy sencilla. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión es vana. 27, la religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Aquí realmente la palabra que se utiliza para, que está traducida en la Reina Valera como religión es culto, que es lo mismo que menciona San Pablo en el capítulo número 12 del epístolo a los romanos. ¿Verdad? Que presentéis vuestro cuerpo a Dios en un culto racional. Aquí debía ser el culto puro y sin mancha ante Dios es este. Es decir, si queremos adorar a Dios, ¿verdad? Porque ese culto es un asunto de adoración. Si queremos adorar a Dios, ¿cómo lo podemos adorar? Y entonces sí dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Bueno, esto está bien, bien de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo menciona en San Mateo capítulo 25. Porque justamente dice las Sagradas Escrituras en el versículo 35, 36. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? En otras palabras, ellos están preguntando, oye, ¿dónde lo hicimos? Oye, ¿tú te acuerdas dónde lo hicimos? Yo me imagino dos discípulos del Señor preguntándose eso en el mundo venían, oye, ¿y cuándo fuimos? ¿Dónde lo hicimos? Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? No, pues no. Pero mira, el Señor dice que lo hicimos. Porque si ven aquí, se mencionan lugares. Dice, tuve hambre. Es un lugar donde hay hambrientos. Tuve sed. Es un lugar donde también se supone que una persona espera que se le dé un poco de agua. Fui forastero. Otro lugar donde pudimos haberlo recibido. Estuve desnudo. ¿Dónde estaban desnudos estas personas? ¿Dónde? ¿Dónde teníamos hambrientos? En la cárcel. ¿Dónde? Bueno, justamente aquí la última parte es, debemos ser útiles en el mundo donde vivimos. Así que, ¿dónde se responde? ¿En dónde? En el mundo. Y todavía si queremos agregar, ¿con quiénes? Con las personas que te rodean. Por eso es que, tanto en San Mateo como en Santiago, el asunto es igual. Visitar a los huérfanos y a las viudas mientras tienen problemas. Una viuda y un huérfano que no tienen problemas, ¿para qué lo ayudan? Pero un huérfano y una viuda generalmente necesitan ayuda y se espera que se la brindemos. Creo que uniendo estos dos versículos, Pastor, quedaría muy bien, ¿verdad? Muy bien redactado estos versículos diciendo, si te crees religioso, demuéstralo con tus obras. Así. Porque si te crees religioso y te olvidas de todo lo que te rodean y tienen necesidad, pues, en realidad, ¿qué religioso eres? Sí, Pastor. Creo que la secuencia es clara ahora, ¿no? Este, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y ahí está la Santa Ley que nos dice qué es lo que debemos hacer. ¿Cómo podemos hacerlo? Creyendo en Cristo Jesús, poniendo la fe en Él. Ya somos, porque somos cristianos, creemos en Cristo, y ahora nuestro ser se manifiesta en hacer obras como las útiles a los demás. Ya se ha hablado que las cosas, atender a los necesitados, creo que es indispensable para un cristiano. Y entonces, nosotros hemos de ser canales por donde las bendiciones de Dios fluyen para los demás, a los que son más necesitados. Y hay una frase ahí que me gustó mucho en la lección, dice, Jesús ama a través de nosotros. Jesús quiere abrazar a los necesitados, entonces nosotros somos los brazos de Cristo Jesús para ir y abrazar. Nosotros somos los pies, las manos de Cristo Jesús para ir y darle a los que necesitan. Eso es una vida útil, pero viene de un ser. Correcto, transformado. Que es Jesús transformado, así es. Así que entonces la religión pura y sin mácula, dice Santiago, es hacer bien a los demás. Y entonces yo le doy gracias a Dios por lo que dijo Jesús, a los pobres siempre los tendrán. A los necesitados siempre están ahí, siempre hay necesitados, siempre hay pobres, siempre hay enfermos. Siempre va a ser alguien a tu lado que puedes ayudar. Que necesita. Entonces, miembro de iglesia que tal vez acostumbramos solamente ir a los cultos en sábado, a escuchar un buen sermón, a presenciar un buen programa de escuela sabática. Creo que falta otra cosa, visitar a los huérfanos, darles de comer a los pobres, a los necesitados, vestir al que no tiene ropa. Esa es la religión práctica y es lo que espera el Señor. Una vida útil en beneficio de los demás. Porque regularmente oramos, Pastor, cuando oramos por los alimentos, gracias por estos alimentos, dáselos a los pobres. Al que no lo tiene o al que no lo tiene. Y por qué no, mejor nos utilizas, ¿no? Así es. Sí, yo creo que aquí es donde está el asunto. Por eso es que cuando hablamos de lo que dice Santiago cuando dice la religión pura debe ser el culto puro. Es que el ritual más apropiado y la liturgia más elevada que se le pueden ofrecer a Dios es el servicio a los pobres. Esa es la liturgia que más le gusta a nuestro Señor. Porque es hacer lo que Él hizo cuando estuvo aquí. Correcto. Por eso es que el servicio práctico a la humanidad es un asunto muy importante. Y por eso es que la gente espera un servicio, un servicio práctico de todos aquellos que somos cristianos. Fíjense que esto fue lo que hizo, una de las grandes cosas que hizo la iglesia en el siglo I era esto. Ellos se preocupaban por las viudas, se preocupaban por los huérfanos, porque había muchos huérfanos y muchas viudas. Ellos se preocupaban por ellas. Y muchas cosas se pueden decir de los cristianos, pero nunca que no atendían a su prójimo. Y entonces cuando a veces a los cristianos los querían acusar, los escritores cristianos, los primeros apologetas cristianos, ellos decían, no Dan, es que ustedes nos dicen que no amamos a nuestro prójimo cuando nosotros cuidamos a las viudas que ustedes dejan. Fíjense, a las que ustedes no se preocupen, nosotros las cuidamos. A los niños que ustedes se enrojan en el ring, nosotros los cuidamos aquí, los estamos atendiendo. Así que, ¿cómo dicen? Pues es que no vamos a nuestro prójimo. Por eso es que la religión espléndida dentro del templo debe llevarse con ese mismo esplendor a la gente de afuera. De tal manera que entonces tengamos un balance. Correcto. Porque puros cultos bonitos, sin llevarlos a la práctica, no son efectivos. Pero también, puro estar haciendo la cosa práctica sin tener un culto bonito, también como que no es lo mejor. Yo creo que un balance en ese asunto es lo que haría que los hermanos pudieran adorar. El culto inspirador nos hace para poder hacer. Así es. ¿Verdad? Hay que ir a alimentarnos para entonces poder compartir. Y alguien que hace, no presume. Así es. Porque ya somos diferentes en el mundo y no necesitamos entrar a lo presumido. Así es. Los que dice Mateo 25, que dieron de beber, dieron de comer. ¿Cuándo? Es algo natural. Ni tiempo les dio de presumir, ni se daban cuenta de que eso era tan importante. Es una cosa práctica, pues. No presumen. ¿Sí? Más aún dicen, queremos hacer más. Exacto. Queremos hacer más. Ya hicimos esto. ¿Qué más podemos hacer? Ese es el impulso que da el vivir por fe en Cristo Jesús. Y más y más. Sí. Y yo creo que con esto podríamos decir, terminar diciendo, que eso es justamente lo que hace que la gente se guarde sin mancha. ¿Verdad? Porque estás atendiendo tanto a la gente, que tu pensamiento no tiene tiempo de pensar en sí mismo. Estás ocupado en el bien para otros. Que te olvidas de ti mismo. Que te olvidas de ti mismo. Y el gran problema, como vimos tanto del apóstol San Pedro como del joven rico, era estar pensando en ellos mismos. Aquí no. Por eso son diferentes. Entonces, una persona diferente no piensa en sí, piensa en los otros. Amén. Pues hemos llegado lamentablemente ya al final de esta lección. Lección número cuatro. Ser y hacer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. No queremos despedirnos sin antes dar un último mensaje, un último consejo, si puede ser llamado así, de todos los que componemos esta mesa. Pastor Isidro. Bueno, hermanos, nada más una invitación para que podamos vivir todo aquello que escuchamos, que viene de la palabra, que podamos confiar en Dios, obedeciendo porque el Señor ya nos ha hecho nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, qué bueno que nos ayuda Él para que las personas vean que vivimos de acuerdo con la norma moral de nuestro Padre Celestial. Claro que sí. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, el Señor ya lo dijo, hermanos. Él nos dice, vosotros sois la luz del mundo, porque estamos pegados a la luz de Dios. Entonces reflejemos la luz de Dios en acciones útiles para los demás. Los demás van a ver nuestras buenas obras y el resultado es que van a glorificar a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Pastor Abraham, para estar con nosotros. Hermanos, recuerden que siempre decimos que queremos ser muy semejantes a Dios y parecidos a Dios. ¿Sabes cuándo nos parecemos mucho a Dios? Cuando atendemos al necesitado, cuando vemos por el prójimo, cuando lo amamos. Ahí es cuando nos parecemos más a Dios, a Jesús. Jesús, porque eso fue lo que Él nos enseñó. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Que esperamos esta lección haya sido de mucha bendición para tu vida. Hasta la próxima. A este príncipe británico sí quería subirse en la espalda también. que Él podía llevarlo al otro lado. Por supuesto, este príncipe británico dijo, no, 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 yo te admiro y me gusta mucho lo que haces, pero yo no me voy a subir en tu espalda. Hermanos, qué interesante esta historia. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo ver, no es lo mismo escuchar lo que otros hacen, pero es muy diferente cuando nosotros lo tenemos que hacer. No es lo mismo. Me parece que en la vida cristiana sucede igual. No es lo mismo decir. No es lo mismo ver que otros lo hagan. No es lo mismo cuando nosotros tenemos que hacerlo. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Si queremos nosotros realmente ser verdaderos cristianos, hay que serlo. Pero hay que demostrarlo también con una vida práctica. Ya vamos a ver de qué se trata esta lección. Como verás, la lección será muy interesante, práctica y motivante. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Como cada semana, queremos darle la bienvenida a nuestros dos amigos de esta mesa, el pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo, Isidro López. Gracias por estar con nosotros, pastor. Le damos una correla bienvenida. Pues estamos aquí listos para ir al repaso de esta lección que es muy interesante en lo que tiene que ver con tus acciones. Hablan tan fuerte que no escucho tus palabras. Así es. Entonces me parece que esa es la gran enseñanza que tiene el libro de Santiago para esta semana. El énfasis está en el ser, pastor. En el hacer. Yo soy por lo que hago. Entonces si las personas no me ven qué hago, entonces no soy lo que yo digo. Soy así medio filosófico, decían. Pero está unido, ¿verdad? Está unido, sí. Está unido. Hay que hacer y ser y ser y hacer. Sí. Las dos cosas. Sí, sí, sí. Bueno, mire, ya te estoy cambiando el nombre, pastor. Bienvenido a esta lección número cuatro, pastor. Gracias, pastor. Y estamos aquí pues listos para considerarla. Y en esta lección que se llama ser y hacer. A veces creemos que somos, pero no hacemos. Lo que hacemos demostrará si somos. Así es. Y ahorita vamos a buscar un... A ver si no nos confundimos, pero esa es la idea. Muy bien. Si les parece, ahí vamos a proporcionar el bosquejo que cada semana compartimos con la gente que nos escucha. El primer punto, pastor, ¿cuál sería? Sí, de acuerdo a lo que nosotros encontramos, se tiene la lección la parte del domingo y el lunes. Entonces, sería, ¿vive lo que conoces o lo que predicas? Porque muchos de nosotros predicamos las cosas. Es bien bonito decirle a otros lo que tengan que hacer. Cuán difícil a veces es. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos muy felices de darte una cordial bienvenida nuevamente a nuestro repaso de la lección. Estamos transmitiendo desde el centro de producción de nuestra asociación metropolitana en la Ciudad de México. Y queremos agradecerte porque cada semana tienes el detalle de mirar este repaso. Y esperamos que esté siendo de bendición para tu vida, para tu estudio personal. Y también, por si eres un maestro de Escuela Sabática, que tiene que exponer la lección en su iglesia, que este repaso sea de bendición para ti. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 4, que se titula Ser y Hacer. Me gustaría introducirla de la siguiente manera. Creo que todos hemos escuchado hablar del famoso equilibrista Charles Blondin. Fue un equilibrista francés. Y se caracterizó por cruzar muchos lugares en la cuerda floja, pero sobre todo las cataratas del Niágara. Imagínate cruzarla. Y además lo hizo un día con una persona sobre sus espaldas. Y bueno, estaba allí en 1860 el príncipe de Gales. Estaba mirándolo, lo vio cruzar con este asistente en la espalda. Y cuando Blondin llegó, le dijo a raíz de esta lección número 4, Ser y Hacer. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos listos para desarrollar y estudiar juntos la lección número 4, Ser y Hacer. No queremos hacerlo sin antes pedir la bendición de Dios. Les invitamos a que nos acompañen en esta oración. Cariñoso Padre, queremos suplicarte que tú puedas tomar posesión de nuestras mentes y de nuestras palabras. Y que podamos, Señor, solamente pronunciar lo que es de acuerdo a tu voluntad. Que esta lección, Señor, nos ayude no solamente a ser verdaderos seguidores tuyos, sino que ese seguirte se demuestre también en una vida de obras, una obra de beneficio para la gente que nos rodea y que a veces está menos favorecida. Pedimos que tú nos bendigas, que pueda ser claro el mensaje y que provenga de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que te lo pongas tú mismo como traje, ¿no? Yo digo siempre, pues el traje a la medida es para el Pastor Abraham, ¿verdad? A mí me queda grande, pero a veces es a mí al que me queda y a él no le queda. Y simplemente a alguien más se lo aventamos, ¿no? Correcto. Así que el primer punto, vive lo que conoces o vive lo que predicas. El segundo punto, Pastor Abraham. El segundo punto, Pastor, obediencia por fe. Ya dijo el Pastor que hay que vivir lo que predicamos. Pues no es tan fácil a veces. Y por nosotros solos no podemos. ¿Cómo poder lograrlo? ¿Cómo poder vivir lo que predicamos? Solamente por fe en Cristo Jesús. Claro que sí. Basado, por supuesto, en el amor. Y el tercer punto, si les parece bien, útiles en el mundo, ¿verdad? De eso habla la lección. Sí. Habla de que justamente al final, casi podríamos nosotros decir, al fin de todo discurso oído, por las dos primeras partes, es este. Y que en el mundo hagas, porque si no haces... No eres. No eres. Es una lección interesante. Muy bien. Así que con esto vamos a cerrar este primer segmento. Los tres puntos del bosquejo. Vive lo que predicas. Obediencia por fe y útiles en el mundo. Vamos a hacer una breve pausa y un momento regresamos al desarrollo.